esposo es hermano de ella bueno aquí estamos miren enfocamos a elvia antes en la casita esta que es la casita de ella y aquí está elvia la cuñada de ella que también se llama elvia hola elvia cómo está bien bien y usted cómo está el señor todo bien con frío hoy amaneció frío bueno mi gente aquí seguimos con este vídeo venimos a entregarle unos víveres a esta familia que están tan necesitados vean ellos viven aquí en una aldea que está cerca al pueblo donde yo estoy viviendo donde yo estoy pues quedándome que donde mi mamá y mi hermana que se encuentra lanza capa la aldea está como se llama la puerta aquí se llama la puerta aldea la puerta se llama y este lugar bueno en esta ocasión venimos de parte de marlene de parte de marlene que ella vive en eeuu verdad ella nos envió un dinero para que podamos seguir ayudando a la familia necesitadas verdad entonces escogimos traerles esta ayuda a ustedes estos víveres verdad ahí está esta dispensa que es para elvia y el papá usted el papá de ella verdad cómo se llama usted rafael a don rafael y elvia y tienen un hijo más un jovencito un niño entonces ahí les tenemos esta dispensa y también le traemos una a la otra elvia que es la que vive en la casita que hablamos aquí abajo verdad el esposo anda trabajando y pues en esta ocasión que hicimos venir a visitarlos ya que habíamos pasado por ahí por la calle habíamos pasado por la calle y vimos estas casitas y dijimos vamos a ayudar a estas familias porque están necesitadas así que aquí estamos con esta jovencita que verdad ustedes ven en la condición que ella está si nosotros la grabamos porque ella está de acuerdo verdad y ella quisiera que nosotros la ayudemos se le hace muy difícil verdad el poder moverse aquí en la casa y yo estaba hablando con ella y dice que a ella le gustaría tener como una silla verdad le gustaría tener una silla verdad donde usted pueda estar cómoda verdad si se le hace difícil estar así se le hace muy difícil estar así verdad le gustaría usted pedirle a las personas que le apoyen que le ayuden ajá si es que yo estoy necesito bastante ayudas como no 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 hay como si es que yo y que que me dijeron que que estaban ayudando pero digo como me da pena le da pena pedirle ajá si pero verdaderamente usted si lo necesita ajá porque usted yo le pregunté si le gustaría que le tuviéramos una silla eh cómoda verdad para que usted esté ahí en la silla y dijo que sería bonito que le gustaría solamente que nos dijo el vía la otra jovencita nos dijo de que no conviene comprarle silla de ruedas movible porque porque ella sufre de convulsiones verdad convulsiones convulsiones y se cae pero yo creo que si se puede una silla de ruedas porque eso tiene como freno para que ella no pueda pasarle nada así que yo espero que cuando vean este vídeo la apoyemos 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 a elvia y que ella verdad no solamente pueda tener una silla de ruedas sino que también podamos verdad eh prepararle bien una cama para que ella duerma tranquilamente ya que ella dice que la cama de esta en malas condiciones esta en malas condiciones si podríamos verla usted cree que podríamos verla para que si dice que podemos entrar para que así la persona puedan verla entonces vean que si está necesitada y así podamos ayudarla verdad vamos a ver a donde es que ella duerme me gustaría que si mi gente la apoyemos me disculpe que se vea oscuro pero pero ella duerme aquí 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 duerme ella pero ella no tiene Mary en la pura pita o sea ella no tiene colchón nada no así no así no más no puede porque son muy pobres si entonces le gustaría que se le compre un colchón verdad ella verdad usted tampoco tiene no son muy pobrecitos desde vean aquí duerme la jovencita elvia incapacitada vean así que mi gente sinceramente que son cosas que parte el corazón aquí cocinan ellos pero yo veo que ellos son bien aseaditos mira mira viste son bien aseaditos vean el piso en el piso no está sucio es tierra pero está limpio vean todo esto está limpio vean son bien así vean el comal bien limpiecito algo que en otros lugares pues no lo hemos visto si entonces vean la maquita de ellos la maca vean la maca donde todavía usan la maca usted la usa no yo me acuesta usted se acuesta ahí para donde no es fácil dice para donde o sea que no hay de otra tenemos que y esa silla de ruedas ya no la usa vean se siente por aquí como le agajan ah por eso fue que me dijeron es que ella se cae si ajá miren yo veo esta silla de ruedas aquí por eso fue que la otra joven elvia me dijo que no conviene de esas porque ella se cae dijo dijo que le da convulsiones y se cae y se golpea ah ahora entiendo entonces a ella lo que le conviene es comprarle una silla pero bajita o una perezosa o una perezosa una perezosa una perezosa para que se recuesten esas son muy incómodas y son bien bajitas y hasta hay colchones para esas hay colchones para esas que tiene mi mamá ah si si exactamente una de esas vamos a tratar de comprarle hay una especie de cama que se llama perezosa son bien cómodas se le puede comprar el colchón también pues pues como así como tratan de esas cosas ustedes mejor ayúdenme con todos tubos de baños lavables mejor digo perezosas no me gustan pero ella sabe cuáles son las perezosas no las conozco pero pero yo mejor sería que me ayuden con todos tubos de baños lavables cuáles son tubos estos yo tengo baños lavables porque necesito dos tubos como tres papá estoy hablando como es? ella quiere dos pero para donde quiero vestir es que ella quiere poner un tubo para llave porque la suciedad de ella ahí no más cae ah cuando ella va al baño ajá la suciedad de ella cae ahí no más y ella quiere que se vaya más para el fondo ajá porque yo ahí vivo por el mal olor todo eso ajá a usted también le convendría ajá pues sí entonces eh es una buena idea una buena idea porque ella ese es el baño de ellas ajá pero sí este vamos a tratar de conseguirle esos tubos que usted necesita y le vamos a comprar la perezosa no la conoce pero es como una camita bien bonita y ella va a estar bien cómoda incluso aquí afuera ella puede estar y acostada y es bien bonito ¿ah? esas cosas sí ella que como las sillas ahí en las sillas como papá ahí también va a poder comer ahí también esa usted la puede la puede pero esas sillas puedo salir yo en esas sillas como 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 yo una vez me sacaron a la iglesia y fui con ella ah pero usted dice la silla de esas que tienen llantas ajá una de esas quiere usted sí pero esa fue la que usted dijo que no le conviene porque se cae sí pero como me están dando la medicina y a mí la pura pastilla me tiene mi papá la pura pastilla sí ah porque de primero a mí me agrada esa enferma por minuto la papá las convulsiones por minuto le daba seguido por minuto bueno por así entonces entonces usted quiere que le compremos la silla sí la silla para que cuando la lleven a la iglesia usted va a la iglesia yo sí no sé si no voy porque no puedo salir porque no puede salir pero una vez me llevaron una vez una vez entonces vamos a ver que le conseguimos le conseguimos una silla lo que queremos es que esté cómoda que usted no tenga que estarse rastrando mucho porque eso le afecta a sus rodillas y pies verdad sí pero como soy muy enfermista y por eso hice las patatas que no pero la silla me hace más falta va está bien nosotros le vamos a conseguir una silla así que mi gente ya saben por favor unán unámonos y ayudemos a esta joven que verdaderamente lo necesitan ustedes lo pueden ver así que damos gracias verdad de nuevo a Marlene por la ayuda que les ha traído en esta ocasión que les ha enviado entonces esperamos que la gente siempre sigan apoyando ahí está Elvia de nuevo así que le va a dar las gracias a Marlene sí muchas gracias por la ayuda que Dios los bendiga en su trabajo y en sus labores vaya gracias ahí está agradecida por la dispensa que le trajimos por lo menos podemos ayudar con algo a muchas familias porque recuérdese que son muchas pero muchas familias las que estamos visitando y verdad quisiéramos darle mucho mucho a todos pero es bien difícil pero en lo poco que podamos ayudar vamos a seguir ayudándola así que aquí nos vamos a despedir y Elvia pues ya oyeron ustedes le gustaría que le compremos esos tubos que ella necesita y también la silla así que amigos yo los invito a que se comuniquen con nosotros les voy a dar el número de teléfono para que así ustedes puedan comunicar al número que tenemos en Guatemala que es 32 40 98 27 para los que viven en Estados Unidos y no son de Guatemala y quisieran agregar este número usted tiene que agregarlo como 011 502 32 40 98 27 y le va a estar contestando Maricely que es mi hermana que ella es la que va a seguir con esta labor de ayudar a las familias necesitadas aquí en esta área de Gualan Zacapa así que mi gente aquí lo dejamos con este video si no te has suscrito te invito a que lo hagas active la campanita, comparte nuestro video para que de esta manera nosotros podamos crecer más en el canal y seguir ayudando a muchas más familias así que Maricely se va a despedir también Dios les bendiga, estaremos viéndonos en el próximo video o